Algo muy importante que todos debemos considerar para estos últimos tiempos en los cuales ya estamos, hermanos, viviendo. En el libro de Apocalipsis hay algo que todos los hijos del Señor debemos considerar debido a que la iglesia es uno de los pueblos que Dios escogió sobre la tierra para que en el último tiempo esta iglesia, hermanos, sea trasladada y sea llevada a la misma presencia del Señor. Y todos vamos a concentrarnos en el capítulo número 13 del Apocalipsis, por favor. Y quiero mostrarles algo que para todos nosotros ya no es desconocido como es el avance tecnológico para este último tiempo. Entonces, capítulo 13, vamos a leer los versos 15 hasta el 18 y vamos a hablar un poco de esto. Es bastante amplio, hermanos, pero por lo menos veremos algo o un aspecto relacionado al tema. Apocalipsis 13, verso 15 y al 18. Dice así. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien. Hermanos, para esos días cuando Juan estaba hablando estas palabras obviamente que esto era muy nuevo, muy raro. Usted sabe que el Nuevo Testamento se terminó de escribir mucho después, muchos años después de los apóstoles. Entonces, cuando deja este mensaje Juan que es la revelación de Jesucristo a él este es uno de los aspectos que llenó de duda a los cristianos. Y obviamente, hermanos, que para esa época por ejemplo, el ser sellado, el tener una marca no era algo raro para esa sociedad. Por ejemplo, los esclavos eran marcados, hermanos, específicamente con un número o con una letra inicial de acuerdo al dueño. Es decir, que los grandes señores, los grandes amos que tenían gran cantidad de territorio, de ganado y de esclavos acostumbraban, mis hermanos, a marcar a sus esclavos. Entonces, la marca que ellos utilizaban, hermanos, era a través de fuego vivo. O sea, un metal que utilizaban para poner en la mano derecha del esclavo o sencillamente en la frente de estos. Entonces, esa marca quedaba como un tatuaje de por vida. Los esclavos eran marcados y ellos quedaban, hermanos, con esa señal como una demostración específica que tenían amo, tenían un dueño. Pero nos vamos a remontar un poco más allá, muchos siglos atrás. Por ejemplo, los babilonios y los persas también tenían esta costumbre de marcar a sus esclavos, pero también dentro de la sociedad, hermanos, pagana, estamos hablando de pueblos y naciones paganas, se hacían tatuajes, se hacían marcas de acuerdo al Dios y al ídolo que ellos seguían. Es decir, que ellos se identificaban con un Dios pagano y en honor a ese Dios tatuaban en sus cuerpos marcas y señales. De ahí surgen los tatuajes. De ahí viene esta, hermanos, marca, esta señal en las personas que por supuesto también llevaba a que las gentes se prostituyan en honor a sus dioses. Fíjese que ese es el origen de los tatuajes y esa es la razón por la cual se utilizaban estas marcas. Pasaron los años y al final del tiempo es Juan quien va a recibir esta palabra y le va a decir al pueblo cristiano y también nos dice a nosotros que el Señor, hermanos amados, haría algo muy especial. Él dijo que el Señor llevaría hasta el tercer cielo a su iglesia, pero, atención hermanos, todos aquellos que no conformarían o no serían parte de este pueblo, de la iglesia de Cristo, se quedarían sobre la tierra. Y sabe hermano, no solamente se quedarían los humanos, los hombres de aquellos tiempos, según Juan, sino que también estos tendrían que ser marcados, tendrían que ser, hermanos amados, ellos separados con un sello en su mano o en su frente. Lo interesante es que Juan dice que es la bestia o es el anticristo como la Biblia misma lo describe, quien va a marcar a los humanos, hermanos, en un tiempo específico y para una situación específica. Entonces, el ser sellado tampoco es nuevo en la Biblia, tampoco es un asunto de los paganos o es un asunto de solamente los esclavos, porque la misma escritura dice a través de Pablo que nosotros hemos recibido un sello espiritual y ese sello es el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Por eso la misma Biblia dice conoce el Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ese sello espiritual, esa marca que por supuesto no es física y que el Espíritu Santo nos da, es algo que Dios ha puesto en todos los nacidos de nuevo. Y esa marca, esa señal espiritual simplemente es una copia, es una imitación que Satanás haría en el último tiempo para marcar a las personas que se perderán por los siglos de los siglos. Hermanos, de esto vamos a hablar y debemos considerar muchas cosas. Comenzamos. Los investigadores de la compañía informática HP el año 2006 desarrollan un microchip inalámbrico. Es decir, que esto no es nuevo. El colocarle un chip o una marca a las personas no es nuevo hermanos. Ya en el año 2006 la tecnología avanzó, creció y fueron estos señores quienes comenzaron hermanos a introducir en las gentes, en las personas un pequeño hermanos artefacto en su mano. Que por supuesto al principio el organismo lo rechazó y fueron muchas las pruebas que se hicieron para que este cuerpo no rechace, para que nuestro organismo no rechace y lograron hermanos. Consiguieron el material, el tamaño, todo lo necesario y fueron implementando poco a poco en las personas este chip. Obviamente que cuando esto comenzó todos decían y todos temían este es el sello del anticristo. Y no fue así y no es así. Sencillamente este microchip inalámbrico tenía una función hermano. Dice que este microchip que era muy pequeñito de más o menos de 2 a 4 milímetros no más, muy pequeñito. Tenía la función de transferir datos a una velocidad de 10 megas por segundo o sea rápido. Obviamente que como era una tecnología experimental no estaba definida, no estaba terminada, era solamente estudio, era solamente prueba, pero si funcionó hermano. Y las personas voluntariamente dijeron yo quiero ser parte de esto y ellos se prestaron para ser hermanos personas que iban a aportar este microchip. En ese microchip las personas también hermanos dice que lograron que esto sea rápido y bien interesante fue el tema porque el microchip fue más rápido que el bluetooth. Es decir que la transferencia de datos era más violenta, mucho más. El problema era la capacidad como era un dispositivo de almacenamiento era muy pequeñito. Entonces surgió la duda y dijeron bueno sirve por lo menos para que este microchip nos pueda facilitar nuestros datos personales algunos datos que nosotros podemos introducir algunas cosas como por ejemplo el nombre de mis familiares lugar donde yo viva no sé información información muy personal y alguien dijo que tal si avanzamos y hacemos que esta tecnología también nos ayude a manejar el tema económico. Por supuesto fue un gran desafío fue algo que ellos dijeron muy bien que sea para eso que vayamos poco a poco a perfeccionar la tecnología y lleguemos un día a que el control sea absolutamente por este microchip y desarrollaron hermanos pantallas y lectores y lectores visuales y lectores de chips para que para que las personas puedan tener una vida más fácil más práctica más hermanos sencilla y bueno a partir del año 2006 hermanos esto comenzó y han pasado hermanos 18 años y después de 18 años se ha realizado la primera hermanos o el primer implante cerebral en humanos quien comenzó esto la empresa del señor Elon Musk hermanos amados denominada Neuralink para la gente para los cristianos siempre es motivo de preocupación de duda pastor esa es la marca de la bestia por supuesto que no pero ya es la base o ha sentado bases para lo que está por llegar es decir hermanos que ya el hombre está fusionando su ser con las máquinas está como que mezclándose con la tecnología para producir algo la biblia no dice que este sello o esta marca sería puesta en el cerebro sino en la frente o en la mano derecha es decir hermanos que todo lo que hemos visto hasta ahora no tiene nada que ver con el anticristo pero si está preparando a la humanidad para eso hermano porque la biblia es específica y está diciendo cuáles serían las razones para introducir en los humanos este sello en la frente o en su mano derecha hay hermanos explicaciones muy amplias hay detalles maravillosos en la escritura que nos están diciendo el por qué y el para qué sería creado esto pero la biblia hermanos relaciona al sello al 666 con el anticristo entonces cuando pensamos en todo lo que se ha hecho hasta ahora porque ya hermano escocia por ejemplo suecia finlandia en eeuu hay personas que tienen este microchip injertado en su organismo en su mano específicamente en la mano derecha y con esto ellos hermanos se acercan a un lector visual digital y se abre la puerta se cierra hacen transferencias económicas ellos compran venden tienen toda la información que ellos quieran manejar es muy privado el asunto pero el Elon Musk ha ido más allá y dijo vamos a poner sensores en el cerebro que van a tener una fusión con las neuronas del ser humano y eso será tan maravilloso porque el hombre podrá manejar estos artefactos estos sistemas nuevos solo con el pensamiento y lo ha logrado pero ese no es el sello y no debe preocuparnos porque uno de los fines por los cuales Elon Musk ha creado este microchip es para temas de salud para personas que tienen discapacidad motora problemas visuales problemas de audición problemas hermanos neurológicos es decir es con un fin médico pero lo que está por suceder según la escritura es algo que el anticristo hermano realmente va a perfeccionar y hermanos amados va a efectivizar de tal manera que llegará el tiempo cuando esto será gratuito y será obligatorio los seres humanos van a tener que aceptar este sello y la introducción en su organismo de algún hermanos amados artefacto que va a definitivamente someter a los seres humanos si ahora si ahora se está viendo hermanos por tecnología por efectivizar el tiempo por mejorar por ser más hermanos específicos en el manejo de la tecnología y es libre hasta ahora pero va a llegar el tiempo en que esto será obligatorio y los seres humanos no tendrán opción tendrán que obedecer si o si porque hay un costo si es que no lo hacen avancemos punto número uno que promete hoy el microchip cuando nosotros hablamos de esto estudiamos y vemos y analizamos descubrimos hermanos que lo primero que el mundo debe saber es que quienes reciban la marca nunca más serán perdonados por Dios es lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos ya del anticristo cuando hablamos de la era en la cual el va hermanos a sellar a las personas si una persona recibe el sello del anticristo nunca más será perdonada mire lo que dice la biblia apocalipsis 14 por favor verso 9 vea conmigo yo no me estoy inventando ni quiero hermanos convencer a nadie lo que dice la biblia es lo importante 14 de apocalipsis verso 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero el once y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre hermanos atención cuando el anticristo selle a los humanos en esa época en la cual él gobernará el mundo todos ellos estarán sometidos hermanos es muy interesante todos los ejercicios todas las pruebas que se están haciendo está llevando a que el ser humano someta su voluntad a estos dispositivos hermanos es decir que el microchip tiene la función de unir la voluntad del ser humano con lo que le rodea pero alguien ya dijo esto que va a pasar o sea esto es bien peligroso porque que tal si tú estás dando la información tan privada tan íntima de tu ser quien va a manejar esa información que tal si alguien hackea tu cerebro que tal si alguien se entera o alguien maneja la información que solo tú conoces porque la idea es hermano que estos dispositivos transfieran todo lo que nosotros pensamos sentimos y tenemos como intención en la mente bueno alguien podrá aprovecharse de esto y solo eso es la gran pregunta y solo esa es la duda ahora que sucede con nuestros pensamientos que va a pasar con lo que nosotros somos si alguien intencionadamente o de forma perversa utiliza eso para sus propios beneficios que sucedería es la duda y no tienen una respuesta bueno es que no va a ser muy privado es que lo vamos a manejar de forma muy interna están diciendo sin embargo mis hermanos cuando el anticristo introduzca el sello que puede ser un dispositivo mucho más pequeño mucho más grande mucho más efectivo no sé mi hermano él si va a llegar a someter las voluntades de las personas y el objetivo dice la biblia es que los seres humanos adoren su imagen hermanos dice que los seres humanos van a tener que adorar esa imagen en principio los que reciban la marca en su frente o en su mano derecha dice que si o si tendrán que adorar en otras palabras contra la voluntad del ser humano se les impondrá la adoración al anticristo la imagen como será hermano será que se yo un holograma la imagen quizás sea hermanos no sé algo que la tecnología va a producir muy pronto no lo sabemos quizás va a ser mental quizás va a estar en el cerebro del ser humano o quizás estará en las pantallas en todo lugar no lo sabemos todavía el tema es que el anticristo va a crear su propia imagen y va a obligar a las personas que lo adoren es decir que todos los seres humanos marcados sellados con este sello del anticristo lo van a hacer hermanos si o si les guste o no les guste el primer objetivo del sello de la bestia va a ser que los hombres le adoren no se olvide eso pero que dice la biblia respecto a la adoración al señor tu dios adorarás solo ante él te postrarás y por su nombre tú te comprometerás o prometerás a quien se adora solo al señor la adoración es solo de dios pero en esta época el anticristo se va a robar la adoración y va a obligar a los seres humanos que le adoren y si alguien no quiere pues hermano su voluntad estará cautiva no podrán escapar pero pastor si alguien no quiere hacerse sellar cual es el problema hermanos el problema es que el anticristo en su astucia habrá determinado algo más todas las personas que no sean selladas que no acepten el sello de la bestia no podrán ni comprar ni vender es la segunda hermanos malicia o perversidad que él va a establecer es decir en otras palabras quienes sean sellados no podrán comer la necesidad fundamental del ser humano es comer y el anticristo dirá no tú no vas a poder ni comprar ni vender tú no podrás nada si es que no recibes el sello la misma biblia dice hermanos que este microchip ahora ahora si le da beneficios a la persona pero el sello de la bestia dice que va a esclavizar y eliminará la libertad obligando a adorar al anticristo hermanos amados todo todo lo que el hombre está creando todo lo que usted está viendo todo ese adelanto que usted está allá disfrutando se va a multiplicar muy pronto ahora la gente tiene facilidades y utiliza hermanos plataformas para conseguir cualquier cosa usted necesita hablar con alguien la tecnología le da esa facilidad usted necesita hermanos una reunión un taller una conferencia solo debe conectarse hermano usted necesita decir algo a alguien hermanos así tal cual me está viendo solo necesita tecnología si usted está buscando información usted quiere educarse usted quiere conocer usted quiere despejar dudas solo tiene que buscar en las plataformas todo aquello que desea aprender y usted aprende sabe hermano hay mucha gente que ha aprendido cosas solo viendo tutoriales en internet hay personas que han adquirido un conocimiento solo viendo hermanos enseñanzas en internet hay gente que dijo un día bueno no tengo trabajo o mi profesión no me da no puedo trabajar ya he intentado y buscan alguna manualidad algún oficio aprenden y de eso están viviendo cuanta gente hermano dijo bueno tengo limones y haré limonadas lo que tengo es esto entonces puedo enseñar y de eso está viviendo cuantas personas hemos adquirido conocimiento del cual no teníamos idea hermano gracias a la tecnología pero imagínense usted no solo hace eso usted también puede tener pasatiempos en internet distraerse jugar ver series películas y tantas cosas multiplique eso para el tiempo del anticristo ahora todos tienen acceso pero se debe se debe cancelar usted tiene que hermanos pagar por el uso de estas plataformas verdad llegará el tiempo cuando todo esto será hermano gratuito y el hombre va a ser fascinado va a ser encantado por lo que viene este este sello este chip este dispositivo te va a abrir un multiverso para que tú puedas disfrutar y vivas allí entonces llegará el tiempo cuando el ser humano desaparecerá del mundo y estará sumergido en un mundo virtual del cual no querrá salir alguien ha comparado hermano y ha dicho que lo que viene es todavía mucho más adictivo que las propias drogas que el ser humano tendrá hermano el poder tendrá la tecnología a su alcance tendrá todo lo que necesita a su alcance y será gratuito porque el anticristo engañará al mundo y le va a decir esto es lo que yo ofrezco esto es lo que yo prometo esto es lo que les voy a dar y el ser humano siendo hermanos ingenuo sin conocimiento bíblico desconociendo las verdades de Dios aceptará entonces no es tanto que va a obligar sino que el va a conquistar va a cautivar y va a engañar a la humanidad entonces hoy en día hermanos las grandes ciudades las metrópolis tienen a su sociedad completamente hermanos atrapadas en la tecnología las personas ya no hablan las personas hoy están en su dispositivo hermano en su móvil y están las 24 horas del día ya hermanos se está perdiendo la comunicación la vida social el compartir el hablar el reír esto está quedando en el pasado la gente está viviendo de forma virtual las personas están más encantadas más interesadas en lo que hay que ver o conocer que en tener o entablar una relación con su prójimo con su vecino cuantos hijos hermanos se encierran en sus cuartos y están horas de horas en internet ya no salen y cuando tu los llamas ellos están hermanos completamente enfocados en algo allí las empresas dependen al 100% de la tecnología hoy en día dice que la inteligencia artificial va a reemplazar a muchas profesiones y eso ya está pasando muchas personas están aprendiendo a manejar están descubriendo que la inteligencia artificial es un es un coach es un maestro me puede enseñar me puede guiar si quiero aprender algo solo debo acudir a ella si quiero hacer algo solo le pediré ayuda necesito diseñar un un documento necesito una imagen necesito una invitación necesito hacer eso la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer eso y mucho más hoy en día la gente dice bueno no tengo tiempo para estudiar pero quiero estudiar inglés bueno solamente háblale a la inteligencia artificial y ella te enseñará el idioma que tu quieras aprender viene un tiempo en que el anticristo va a utilizar esta tecnología para darte mucho más de lo que piensas y los seres humanos están ya predispuestos están como que ya adecuados a lo que viene es decir vamos a entrar a un nuevo sistema y este dispositivo que nosotros tenemos el celular y esas cosas Android serán obsoletos hermano imagínese que usted en su cerebro tenga absolutamente todo lo que necesita sus contactos su dinero su información personal sus antecedentes hermano absolutamente todo usted no va a necesitar de nada el anticristo va a ofrecer esto al mundo ¿por qué digo esto? porque lo que está pasando ahora es la preparación para lo que está por venir hoy es un ensayo mañana será una realidad lo que el mundo está viendo hoy es simplemente el inicio de algo grande según el anticristo algo maravilloso nunca antes visto es verdad en cierta forma y fíjense que el anticristo va a ir marcando y sellando a las personas con un objetivo que estas se alejen para siempre de Dios y que no alcancen la salvación en Cristo Jesús por eso el sellará a las personas así como el Señor ha sellado a sus hijos y es un sello del Espíritu Santo que está en nosotros así Satanás y el anticristo imitarán este sello pero para destruir a los seres humanos la misma Biblia dice que estas personas recibirán la ira de Dios también la Biblia dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y delante de Jesucristo y la Biblia dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen hermano estamos en un tiempo donde la sociedad no quiere saber nada de Cristo las gentes no quieren saber nada de Dios pero háblenles de ídolos de religiones falsas háblenles de un conocimiento oculto y la gente se interesa háblenles de placeres de droga de distracción y la gente quiere eso pero háblenles de Jesús y dicen no, no me interesa Jesús ni el Evangelio yo estoy acá para disfrutar de la vida la gente y el mundo ya está predispuesto y está listo para aceptar la marca y el sello de la bestia por eso es que para él no será difícil hermano recuerde esto lo dije hace un momento todas las personas que reciban la marca de la bestia nunca más recibirán el perdón de Dios lo dice la Biblia por eso es importante ahora que tú puedes que oyes que escuchas que recibas a Jesús que nazcas se denomina control ahora te pueden dar la opción tú puedes manejar tus finanzas puedes manejar tus datos toda la información que quieras a través de este dispositivo es opcional si tú quieres lo haces y no, no en los días y en la era del anticristo esto será por control todos tendrán que someterse al control de este perverso el adelanto científico debe apresurarse para someter la voluntad humana al anticristo es decir que todo lo que nosotros vamos a ver el progreso que viene es con ese objetivo hermanos que las personas sean enumeradas sean controladas y sean selladas para perdición eterna ¿por qué hermanos? porque la Biblia dice eso y eso es lo que tiene que pasar antes que la iglesia desaparezca pastor ya se va a sellar a las personas no mi hermano mientras la iglesia esté en el mundo las personas no pueden ser selladas mientras los hijos de Dios el cristianismo esté sobre la tierra el anticristo no puede ejercer hermanos esta profesión de sellar a las personas es después que la iglesia salga que el anticristo hermanos amados producirá y hará de esto una gran realidad usted puede decir pero pastor según analizo y veo esto está todavía lejos de suceder no mi hermano estamos a días cada día que pasa hermanos sin que usted y yo lo sepamos la inteligencia artificial está trabajando y Satanás también para producir nuevas cosas se está acelerando esto y en cualquier momento se lanzará hermano este nuevo dispositivo que será mucho mejor más eficiente con mayor capacidad un dispositivo de almacenamiento poderoso un control absoluto ya viene hermano todo lo que hemos visto hasta ahora son pruebas ejercicios pero se está perfeccionando aunque usted no lo crea entonces no estamos lejos de que esto suceda en cuestión de meses vamos a ver un desarrollo impresionante acuérdese de lo que le estoy diciendo usted se va a sorprender de lo que ya está por venir seguimos Neuralin con sus implantes cerebrales nos está dando pautas iniciales para comprender que Satanás llevará al mundo al peor y mayor engaño los seres humanos creerán que eso es lo mejor y será no como la élite esto será hermano como uff lo máximo ya he recibido el sello la marca el mundo creerá que es pues un prestigio le da honor le da hermano no sé poder conocimiento etc no esto es simplemente lo que dice la Biblia que sucedería en los últimos tiempos las personas hermanos serán cautivadas y aceptarán tantos regales regalos que Satanás se estará preparando para llevarlos a esto a que las máquinas a que el sistema y que el anticristo sea quien domine sus voluntades y ya no podrán salir porque la Biblia dice eso entonces hermanos el sello de la bestia aún no está en vigencia ojo porque tiene su tiempo y tiene su propósito entonces usted no vaya a pensar que el sello de la bestia ya está en el mundo ya está no todavía hermano todas estas cosas son pruebas es el inicio de lo que está por suceder y obviamente hermano es interesante como nuestro organismo ya está ya se hicieron pruebas estudios y ya no rechazan estos dispositivos nuevos y no va a ser necesario quitarlo sacarlo porque de forma inalámbrica incluso hermano van a ser recargados se da cuenta es lo que está pasando punto número 2 que hará el sello de la bestia lo primero que el mundo debe saber es que quienes reciban la marca están perdidos esto ya lo hemos dicho si un microchip le da a la persona tantos beneficios pues entonces hermanos satanás sabe que es esta la puerta que se abre para establecer hermanos la era del anticristo entonces muchos están hermanos diciendo que la iglesia de cristo está en el mundo y se está acelerando el tiempo porque es necesario que esta salga de la tierra la iglesia no puede estar en el mundo toda la vida hay un tiempo para esto entonces jesucristo tiene que volver en las nubes hermanos en cualquier momento muchos dicen que este año y el siguiente 24 y 25 serían claves en el arrebatamiento de la iglesia ya como nunca antes el cristianismo debe saber que ya no hay tiempo para más ya pasaron los tiempos hermanos donde la iglesia estaba bien la iglesia estaba tranquila la iglesia no tenía preocupaciones y tampoco tenía hermanos grandes desafíos ya han pasado esos tiempos ya no se puede hermanos hacer grandes y maravillosos planes pensando de que estaremos por siempre en la tierra o que todavía una década nos espera por delante o como alguien ha dicho tenemos todavía que experimentar un gran avivamiento hermanos todos los avivamientos todo lo que la iglesia fue lo que hizo y lo que tenía que hacer ya ha pasado la iglesia ha entrado a un tiempo de espera es decir que estamos en el punto donde ya nosotros hemos llegado al final de nuestra labor la tarea que el señor nos encomendó en el mundo y lo único que nos queda es predicar de uno a uno es decir tú tendrás que predicarle al que tú conoces a tu amigo tu vecino tu familiar tu pariente tu enemigo no sé ese es el único hermanos momento que nos queda la iglesia ya no va a entrar en esos tiempos maravillosos donde se planificaban cosas para hacer hermanos a nivel este no sé colectivo todas las iglesias congresos por aquí por allá eso se ha terminado porque la verdad es que el Espíritu Santo ya está preparando a la iglesia el Espíritu Santo está alistando a los cristianos y diciéndoles estamos en el último tiempo nos queda velar nos queda velar y orar para que para que cuando venga el Señor nos vayamos con él hermanos amados bíblicamente cuando las vírgenes se durmieron en el evangelio de Mateo está esto cuando ellas se duermen dice que cinco habían previsto hermanos su aceite o habían previsto la situación por si algo sucedía verdad las otras cinco denominadas insensatas fueron aquellas que descuidaron estos aspectos dijeron no aquí no pasa nada no sucede nada y se fueron a esperar al novio como sea cuando nosotros aplicamos esto a la iglesia tenemos que entender que la iglesia ya ha entrado a ese momento y a ese estado de esperar entonces en cualquier momento se escuchará la voz ahí viene el novio en este caso según Pablo dice se oirá el sonar de la final trompeta y usted sabe que las trompetas anunciaban acontecimientos importantes las trompetas siempre fueron hermanos señal de una posible guerra de una posible invasión del congregarse porque algo debía decir el rey las trompetas anunciaban algo muy importante no se tocaban las trompetas por tocar hermano la trompeta siempre era la voz de alerta que anunciaba algo la trompeta el sonido de la trompeta era para avanzar a la guerra era para asuntos muy importantes y la biblia dice que a la final trompeta porque se tocará trompeta y dice que los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado los que estemos vivos seremos transformados dice el apóstol pablo en su libro de colintios y seremos arrebatados dice pablo en su carta tesalonicenses y nos encontraremos con el señor en el aire entonces hermano esto puede suceder en cualquier hemos entrado al tiempo de la pascua la pascua es una de las fiestas más importantes del judaísmo y que celebra el judaísmo el judaísmo recuerda como aquel cordero inocente era sacrificado para cubrir el pecado de la nación no para borrarlo para cubrirlo simplemente después de la pascua hermano vino la resurrección de jesucristo usted sabe que en pascua jesús fue crucificado pero al tercer día se levantó victorioso se levantó hermanos amados venciendo al pecado a la muerte a satanás al infierno y a lo que usted quiera luego de eso hermanos 10 días después de la resurrección jesús vuelve a su trono de gloria y 40 días después de que jesús se fue a su presencia vino el espíritu santo de dios sobre la tierra e inauguró el tiempo de la iglesia comenzó la era de la iglesia pero nosotros estamos justamente en la fiesta de pascua y todas las fiestas judías han coincidido con las cosas que el señor ha hecho hermano jesús vino nació en tal fecha se identifica con una fiesta judía jesús murió y resucitó en una fiesta judía la pascua jesús resucitó hizo su obra jesús se fue en un tiempo y el espíritu santo vino en pentecostés fiestas judías es decir que todas estas fiestas todas estas celebraciones que israel hermanos conmemora año tras año siempre han sido señales de un acontecimiento en relación al mundo gentil no sería descabellado decir que el señor jesucristo está a punto de arrebatar su iglesia por las cosas que están sucediendo hermanos por las cosas que ya están como que acomodadas para una nueva era recuerde usted que jesús vendrá sacará su iglesia y van a desarrollarse siete años en los cuales dios derramará de su ira sobre el mundo sobre el mundo pecador que será hermanos sometido a todos estos juicios y castigos del señor por su rebelión pero la iglesia se va y la iglesia tiene obras que hacer luego de ser arrebatada primero nos presentaremos delante del tribunal de cristo sabía usted eso luego del arrebatamiento que viene pastor el tribunal de cristo y el tribunal es un lugar de sentencia de castigo si pero en este caso no será para castigo y sentencia será para galardonar a los cristianos y el tribunal de cristo será para recompensar a los hijos de dios y ahí hermanos veremos nuestra vida tal cual es no se preocupe que la vida vieja y los pecados perdonados no aparecerán allí pero el señor mostrará absolutamente todo lo que somos desde el momento que creímos en él en adelante y el señor recompensará de acuerdo a la fe y al servicio de cada uno seremos galardonados y el señor hermanos de manera pública y para testimonio a todos hermanos mostrará que somos hijos de dios luego de que el señor haya recompensado a sus hijos a la iglesia a los siervos siervas y personas que hemos creído en él luego de eso hermanos vendrá las bodas del cordero y esa boda es oficialmente hermano el casamiento de jesucristo con su iglesia y en el mundo estarán sucediendo hermanos hecatombes desastres juicio ira y luego de eso también participaremos de la mesa del señor que jesús dijo un día hermanos él dijo claramente no volveré a probar el fruto el jugo de la vida hasta que el día en que lo vuelva a celebrar y a compartir con mi padre y también con ustedes luego de los siete años jesucristo volverá con su iglesia pero ya no vuelve como la novia sino con su esposa y es ahí donde encontraremos un mundo totalmente destrozado en humo el aire completamente contaminado hermanos amados serán escenas terribles de película esas escenas horribles donde el mundo está hermanos en tiniebla humareda por aquí desastres por allá el mundo estará en un caos total israel estará rodeada de todos sus enemigos rusia irán irak china todos queriendo destruir atacando israel haciendo de la suya y el señor vendrá hermanos y aplastará todos esos ejércitos y satanás dirá un momento están viniendo los extraterrestres vienen seres de otros mundos a hacer daño a la tierra y todos los ejércitos todas las potencias se concentrarán en el cielo pero quien vendrá será jesucristo y el señor dirá aves de toda la tierra vengan hay mucha carne por comer y el va a pisar en el lagar de su ira a todas las naciones paganas y todo ojo le verá y todos lamentarán porque van a ver al rey de reyes y señor de señores al que rechazaron y odiaron a ese que no quiero saber no quiero saber de la iglesia de la predicación de los pastores no me interesa a el lo verán un día y el volverá con su iglesia hermano y sabe hermano le voy a decir algo lamentablemente millones de personas pasarán la gran tribulación no morirán aunque la tercera parte de la humanidad morirá también pasará hermano muchísima gente como llegarán hermanos magullados destrozados sucios moribundos es increíble lo que vamos a ver vamos a encontrar un mundo completamente en tiniebla Satanás haciendo de las suyas hermanos esto será terrible y vendrá el señor y agarrará y se enviará a su ángel con una cadena y le dirá ve agárralo a Satanás y ponlo mil años en el infierno y comienza el milenio hermanos esto que le estoy diciendo es Biblia usted tiene que estar preparado tiene que saber lo que está por suceder por eso nos estamos preparando y estamos listos para la venida del señor digan fuerte a mí no me diga que usted no yo no quiero irme pastor será que yo me quedo me voy a ocultar por ahí no me haré allá no se preocupe por mi pastor yo le cuido la iglesia hermano no te quedes porque si te quedas el diablo sabrá como encontrarte y si tú quieres escapar tendrás que ser decapitado quieres verlo en la Biblia muy bien el número 666 siempre hermano fue utilizado por brujos delincuentes pandillas y asesinos es decir se identifica el 666 con rituales y con el mal siempre hermano y la gente piensa que es una moda que es algo bonito 666 las bebidas y no quiero decirle a usted porque no puedo hacer eso pero hay una bebida energética que tiene el 666 como símbolo y usted no lo sabe y usted consume esa bebida energética usted saca las letras hebreas y le da 666 tiene 3 todo dice que el anticristo está listo los rituales magia brujos hechiceros todos todos utilizan este símbolo porque es el símbolo de satanás también es el sello del anticristo él va a obligar a los hombres a implantarse el sello en la mano derecha o en la frente y sabe degollará a quienes se resistan hay un país en Europa que ha creado millones de guillotinas ya y alguien decía ¿por qué ha hecho esto? es que todo está preparado hermano nosotros estamos felices desconocemos muchas cosas pero el mundo está listo para que el anticristo aparezca y para qué son las guillotinas para sacarle la cabeza a las personas si una persona en ese tiempo dice no quiero el sello no 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 muy bien guillotina señor es la única forma que las personas podrán hermanos amados tener como opción para escapar es lo único no existe otra forma entonces de ahí que la iglesia de cristo pronto será arrebatada del mundo para dar paso a la era del anticristo por causa de la marca de la bestia el amigo denunciará a su vecino ese tu amiguito con el que andaba va a decir este parece que era hermano este era cristiano no quiere hacerse sellar ¿dónde está? vive en tal lugar no solo eso hermano ¿sabe que va a suceder? el padre va a denunciar a su hijo mi hijo es un rebelde no quiere hacerse sellar mi esposa no quiere hacerse sellar hermanos el uno entregará al otro el otro traicionará a la otra hermano el anticristo va a ser de las suyas no allá hay un cristiano vive por la final calle Oruro ahí escondido anda en su iglesia lo hemos visto entrar y salir va y compra y a veces no puede ni comprar vive ahí te van a encontrar hermano ¿por qué? porque el mundo estará en esa situación entonces millones de personas si escaparán si es que pasan por la guillotina Apocalipsis 15 2 este pastor se inventa no hermano Apocalipsis 15 verso 2 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre es su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios dice o no dice eso claro van a haber personas que en ese tiempo se van a convertir en ese tiempo van a escapar pero es a costo de su propia vida entonces si alguien piensa quedarse para la tribulación la única forma de escapar es ser decapitado conclución en Apocalipsis 24 rápido hermanos veamos esto dice así 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto? mil años dice la Biblia que Juan vio un grupo de personas que salió de la tribulación o que escaparon de esa tribulación pero como salieron decapitados alcanzaron la salvación si ellos no adoraron la bestia pastor ¿y quiénes son esos? por favor me puede decir si yo me quedo o no me quedo para que me aliste hermano todas estas personas escuchenme 144 mil judíos predicarán el evangelio en Israel y para el mundo y en la tribulación también mucha gente se convertirá es como una segunda gracia de Dios pero la única forma de que tú seas salvo es que en ese tiempo no aceptes el sello de la bestia ni en tu mano ni en la frente entonces ¿qué él va a decir? bueno hay que cortarle su cabeza y es la única forma en que estas personas pasarán de muerte a una vida eterna y ahí también aparecerán los que sabían pero como vivieron una vida de carnalidad y de pecado se quedaron muchos se quedarán hermano usted no piense que todo lo que todo el que dice ser cristiano será arrebatado no muchos se van a quedar por causa del pecado y como sabían y como entendían por la palabra de que la única forma de escapar es ser decapitado ellos van a decir está bien decapitenme pero yo no negaré nunca mi señor todas esas personas son las que han salido dice Juan de la tribulación y gobernarán con Cristo mil años lo que quiere decir que después de esto viene el milenio pero iglesia ahora que se predica y se puede busquemos al señor digan fuerte a mí santifiquemos nuestra vida digan fuerte a mí por favor ahora así como Dios ha sellado a sus hijos para alcanzar la vida eterna Pablo demuestra esta verdad rápido hermanos segunda corintios no quiero dejar esto suelto sino que usted vea en la escritura cuál es el sello de Dios segunda corintios 1 21 dice así segunda corintios 1 21 y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios atención el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de quien del Espíritu Santo en nuestros corazones entonces hermano toda aquella persona que ha nacido de nuevo que ha creído en Jesús ya ha sido sellada por el Señor entonces manténgase firme hasta el fin digan fuerte a mí por favor esa gente se va a ir conoce el Señor a los que son suyos otro versículo Efesios 20 Efesios 1 perdón rápido hermano sea violento encontrar esto Efesios 1 verso 13 y 14 Efesios 1 13 atención dice así en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuisteis que cosa sellados con el Espíritu Santo de la promesa alguien está buscando su sello donde sea no no es un sello físico no es alto relieve es un sello espiritual hermano verso 14 que es las arras de nuestra herencia que es arras es un anticipo de algo o sea el Señor nos dio como anticipo como garantía a su Espíritu Santo eso dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria hermanos cuando nos vayamos quiero verlos a todos allá por favor iglesia todos porque el Señor ha puesto un sello sobre tu vida pero no te quedes pues hermano por causa de tu vida pecaminosa tus debilidades por andar pecando no te quedes allá ya no habrá esos días no habrá pastor no habrá iglesia el anticristo va a arrasar con la religión va a borrar con los templos va a destruir todo y el va a decir a mi nada más me adoran no me quiere adorar muy bien guillotina Señor Señor de igual forma Satanás imitó a nuestro Dios para separar por la eternidad al hombre de su creador porque Satanás sellará a los seres humanos porque el anticristo impondrá este selló porque el quiere que estas gentes estos humanos estas personas se pierdan por los siglos de los siglos no nos llamó Dios para ira sino para alcanzar salvación digan fuerte a mí y usted ya fue sellado pero esperemos hasta que el Señor vuelva puestos de pie que oramos gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas ya que estás aquí puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido si necesitas ayuda y oración no dudes en contactarnos al siguiente número somos una iglesia en la ciudad de Sucre Bolivia y esperamos tu visita somos una familia para tu familia sin簽 por días Gracias por ver el video.